¡Ay! ¡Ay! Amén. 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 Necesito más tiempo, no puedo entender. Uso el poder que la vida me da para amarte y ahora somos dos. Puedo sentirlo en el viento. Amén. Migo tus ojos que nunca paran de brillar Y aunque te busque no hay nada que pueda faltar Quiero decirte que no hay nadie más que no puedo dejar de pensar Mientras todo lo que pienso Vi que en la luna esa noche se vistió de sol Y tus ojos de niña volverse canción Te doy mi corazón Siento por ti lo que nunca por nadie sentí No me cabe en el cuerpo y lo voy a decir Te doy mi corazón ¡Bravo! 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 Quiero volar con tus besos y quiero con esto entregarte mi amor Lo que siento por ti lo que siento por dentro Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón ¡Bravo! 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 Gracias.